Aquí estamos de regreso en la entrevista a Estelar y nos hacemos acompañar de una joven ejemplo de esta romana. Ella es comunicadora, psicóloga y por supuesto es adoradora del Señor. Nos acompaña la licenciada Alfonsina de la Cruz. Bienvenida Alfonsina a nuestro programa una vez más. Ya ella es parte de nosotros. Sí, exactamente. Yo soy parte del programa. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y aquí estamos para hacer nuestro aporte. Gracias. En el día de hoy, como les decíamos, vamos a estar hablando acerca de las conductas difíciles de nuestros niños. Estoy acompañada, ya ustedes ven, de mis amigos Edwin y Rubén. Vamos a tratar bien a Alfonsina. Es un tema muy interesante que yo sé que usted, padre, que tiene, como le decía ahorita, es probable que usted tenga un hijo que tenga una conducta así bien difícil, que haga muchísimas rabietas, que hoy usted va a ver cómo manejar esa situación. Bueno, nos sentimos bien por tener a Alfonsina una, podemos decir, una ficha conocida aquí en nuestra ciudad de la Romana, una joven talentosa. Como dice el doctor Dobson en su libro, tener hijos no es para cobarde. Dígame. Definitivamente, esa es una frase que se ha hecho muy famosa. Es decir, yo soy valiente. Y es una gran realidad porque cuando una persona asume el reto de ser padre, asume una gran responsabilidad. Lamentablemente mucha gente no lo ve de esta forma, sino que pretende continuar viviendo la vida como lo hacía cuando no tenía hijos. Y cuando eso pasa, quienes sufren las consecuencias son los hijos, porque quien asume el reto de ser padre, debe de entender que su vida va a cambiar en todos los aspectos. Tiene que renunciar a muchas cosas. Y una de las cosas a las que tiene que renunciar es a convertirse en ejemplo para su hijo. Porque usted no puede pretender querer educar a su hijo y disciplinarlo cuando usted es un indisciplinado o cuando usted quizá no tiene ciertos hábitos que usted le quiere inculcar a su hijo. Que es un error que cometen la mayoría de los padres dominicanos. Y tengo que hablar en términos de cultura porque es la realidad, es lo que nosotros vemos. En otras culturas, en otros países vemos que los padres les aterra en muchos casos, que se van a convertir en padres porque saben que es una gran responsabilidad, saben que su vida va a cambiar. Sin embargo, hay mucha gente aquí en este país que no le importa. Como que es un lujo. No, y andan por ahí regando la semilla y ni siquiera les importa cómo está mi hijo, dónde está. O sea, y se llenan la boca diciendo tengo 10 muchachos, pero cuando tú le preguntas dónde viven, ellos no saben dónde viven cinco de ellos porque tienen cinco años que no lo ven. Entonces, por eso esa frase tiene tanto carácter y tiene tanta realidad porque definitivamente es así. Y yo que tengo la oportunidad de trabajar en un centro con tantas familias, puedo constatar esta realidad de que tener hijos no es para cobardes. Y es lamentable, es lamentable cuando vemos una serie de niñas teniendo niños. Entonces, tú dices cómo, o sea, qué ejemplo le dan a sus hijos, cómo lo pueden educar si todavía a ellos les falta educación. Entonces, ¿a qué edad podemos nosotros, los que tenemos hijos, educar, iniciar la educación de nuestros hijos? Mira, yo soy de las que dicen que el niño comienza a educar desde que está aquí. Porque hay mujeres embarazadas que me han dicho a mí, yo dejé de comer de noche porque mi primer hijo, yo comía mucho de noche, me levantaba a comer de noche, me levantaba a comer de madrugada y mi hijo, asimismo, cuando estaba bebé, le daba hambre de madrugada, quería comer y tenía que levantarme con el segundo hijo. Entonces, aprendí la lección, dejé de comer de noche y me di cuenta de que eso realmente influía porque yo le, desde que mi hijo estaba aquí, yo comencé a inculcarle hábitos de alimentación. Entonces, yo soy de las que digo que desde que el niño está en el vientre se comienza a educar. Porque inmediatamente el niño, el bebecito comienza a tener conductas inadecuadas, pues hay que buscar la manera de disciplinarla, obviamente tomando en cuenta la edad evolutiva en la que el niño está. Y de acuerdo a esa edad evolutiva, pues aplicar la disciplina o la adecuación del lugar. Sin embargo, hay algunos elementos que se toman como guía para nosotros comenzar a aplicar la disciplina. La mayoría de los profesionales y educadores y estudiosos, toman como parte de partida para comenzar a establecer algunos límites en la educación de sus hijos cuando comienzan a caminar y hablar. Porque ya cuando comienzan a caminar, tienen la habilidad de ellos moverse por sí mismos, de ellos comenzar a explorar su medio ambiente. Entonces ya a partir de ahí el padre tiene que comenzar de manera más firme a establecer ciertos límites o a enseñarle al niño cuáles son los límites que ya están establecidos para que el niño se vaya adecuando. Porque a medida que el niño comienza a explorar su mundo, anda buscando definir esos límites que tienen que estar ahí. Y si los padres no le han establecido límites, pues el niño va a hacer lo que quiera. Es por eso que nosotros vemos padres que salen con algunos niños y ustedes lo ven que los niños están acabando con medio mundo y la gente se queda mirándolo como, ¿y qué va a hacer el papá? El papá está bien gracioso y el niño ni caso le hace, porque es un niño que su papá lo ha dejado que él explore su mundo como él le dé su bendita gana. Para que aprenda, porque él tiene que aprender a romper los objetos de la otra persona. Tiene que aprender, pero debe de existir un cierto límite, porque esas son las cosas que van a evitar que entonces el niño no aprenda las reglas sociales, que son los que lo van a ayudar a él a comportarse de manera adecuada en el mundo en el que él se está desempeñando, porque eso influye en todos los aspectos de nuestra vida. Pero licenciada, es que el niño está tan pequeño que se puede deprimir. Y si yo le llamo la atención, ¿se le puede llamar la atención si le va a poner la mano a ese florero? Es que definitivamente tú tienes que tomar en cuenta de qué manera tú le vas a llamar la atención a tu hijo, porque si tú le gritas, si tú lo tomas y lo jamaqueas, por supuesto que el niño se va a deprimir y le vas a hacer daño. Pero, vuelvo y repito, que tomando en cuenta la edad evolutiva en la que el niño se encuentra, tú lo vas a guiar hacia donde están los límites que él tiene que respetar. Y eso no tiene que ver con el hecho de que tú vas a maltratarlo, de que tú lo vas a coheccionar, de que tú le vas a impedir el desarrollo adecuado que el niño debe de tener. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Así es. ¿Pudiéramos percibir o pudiéramos decir que la conducta de un niño es genética o no? Mira, eso es un tema bastante amplio, es un tema demasiado amplio, es un tema bastante profundo que ni siquiera los investigadores que han hecho los estudios más abarcadores al respecto. La mayoría de ellos que se han realizado con gemelos, lo más concluyente, ni siquiera esos han podido determinar. ¿Qué influencia tiene mayor poder, si la genética o la conductual? En lo que sí estamos de acuerdo, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa postura que es casi general, que aún la característica de nosotros los seres humanos tengan tinte genético, siempre va a estar supeditada al ambiente de esa persona. Lo voy a poner por ejemplo. Una persona puede tener un 90% de probabilidad de sufrir de azúcar, porque toda su familia ha sufrido de azúcar. Pero si esa persona toda su vida ha llevado unos hábitos alimenticios adecuados, es posible que a esa persona nunca se le desarrolle una diabetes. Sin embargo, genéticamente, ¿verdad? Se pudiera decir que está condenada a sufrir de diabetes, pero el ambiente, las influencias ambientales, la disposición cultural de esa persona, no le permite que esa genética tenga ese poder. Entonces, soy de las que creo que definitivamente el medio ambiente tiene demasiado poder en la conducta de una persona, porque hay muchas, como psicóloga clínica, tengo claro que hay temperamentos, incluso algunos caracteres, niveles de agresividad, son heredados. Eso lo digo yo responsablemente, aunque pudiera encontrar muchos opositores, pero eso se puede heredar. Pero aún esas características, que pudieran ser genéticas, están supeditadas a los niveles de educación, de disciplina que esa persona se haya impuesto, y que su familia, su medio ambiente, le haya permitido desarrollar. Bueno, en una ocasión vemos en las Sagradas Escrituras, que es nuestro manual, que el Señor le habla a Jeremías, que se conviertan ellos, la sociedad, a ti, es decir, hablándole al profeta, pero no que la sociedad te cambie a ti, Jeremías. Es decir, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, ya hablando de la sociedad, de lo que usted está hablando en la charla del día de hoy. Y eso es hablando ya en términos de personas adultas, que, como decimos los dominicanos, ya están criados. Entonces, imagínate cuando se trata de niños, que son como una superficie en blanco, que son los padres y el medio ambiente los que van a ir formando ese carácter. Licenciada, ¿cómo podemos nosotros, los padres, porque yo tengo una niña, tiene ocho años, ya ella quizá pasó esa edad más vulnerable, que quieren tocar todo, ¿cómo podemos preparar a nuestros niños? Entonces, para nosotros no debe estar llamándole la atención, tanto en público, delante de otras personas. Pasar vergüenza. Exactamente. Que no me haga pasar vergüenza, como decimos los dominicanos. Voy a volver otra vez al término de los límites y la disciplina. Ese es un término que yo lo uso todo el tiempo, porque es 100% real. Eso va a depender del nivel de educación, de disciplina, de límites que usted le imponga a su hijo. Porque si usted en la casa, usted le aplaude y usted se sonríe con el muchachito que dice malas palabras y ya está aprendiendo a hablar. Sí, oye, ¿cómo lo dijo? ¿Qué él dice San Antonio? Dios mío. Mira, muchacho, ese muchachito, ¿verdad? Que usted lo quiere tanto, ahorita usted va a estar en la sala de un hospital, en un velorio, y va a decir esa mala palabra, y usted solo va a encontrar mal, y usted le va a dar un bofetón a ese muchachito, pero usted se lo celebraba. Usted no le enseñó a ese niño desde pequeño que no es correcto decir ciertas palabras, que no es correcto tratar mal a las demás personas y respetar a las demás personas. Entonces, es lo que yo le digo a muchos padres, hágase un favor usted mismo y eduque a su hijo. Evítese muchos problemas mañana e impóngase usted disciplina, porque vuelvo y lo repito, para usted disciplinar, usted tiene que ser usted disciplinado. Entonces, disciplínese, porque la disciplina no es buena, la misma Biblia lo dice. La disciplina en el momento no es buena, ahora en lo adelante nos va a dar muy buenos resultados. Entonces, padre, disciplínese usted, dele buen ejemplo, aunque usted se quiera reír de una mala palabra que dijo su hijo, porque está aprendiendo a hablar, un chiste que hizo a costilla de otra persona, una burla, aunque usted le quiera dar risa, no se le ría a su hijo, porque mañana esa puede ser la causa de que usted pase mucha vergüenza socialmente hablando. Así es. ¿Podemos considerar la desobediencia, las rabietas, como un trastorno de conducta, o simplemente falta de control de los padres? Todo va a depender de la frecuencia con que sucede y en qué etapa sucede. Por ejemplo, el asunto de las rabietas, por lo regular, se produce en los niños más pequeñitos. Regularmente, entre los dos, cuatro, cinco años, se pueden dar estos episodios porque el niño está en una etapa en la que no sabe expresar adecuadamente las frustraciones, ¿verdad? quiere algo y si no lo puede obtener, pues el niño llora, el niño se tira en el suelo, el niño quiere romper las cosas. Entonces, ahí está el papá para, de una manera adecuada, hacerle entender al niño que en ese momento no se puede y buscarle otra alternativa sin dejarse manipular del niño. Ahora, cuando ya el niño ha pasado esa etapa evolutiva de las rabietas, ya es un niño que se sabe expresar, que puede decir cuando, cuando algo le está molestando, cuando quiere algo y utiliza este, este tipo de conducta para llamar la atención y logra llamar la atención de sus padres. Esto es definitivamente causa de padres que no están estableciendo límites adecuados en la vida de sus hijos y por eso están utilizando este tipo de herramientas para lograr alcanzar sus objetivos, los que ellos quieren conseguir. Bueno, yo tengo una pregunta, licenciada. Cuando escuchamos a todos decir mal educado, tú llevas mal educado automáticamente, se le adjudica a los padres el mal comportamiento de los niños. Bueno, no todo el tiempo, en el 100% de los casos los padres son los responsables porque hay que ser justos. Yo puedo decir que conozco, voy a mencionar el caso, ¿verdad? Voy a mencionar un caso real que yo he manejado. Una familia que son cristianos y a mí me consta que son una persona que nunca usted lo va a escuchar diciendo una palabra obscena. Sin embargo, un día el niño allá en la escuela pues salió con una de esas malas palabras más grandes que nosotros, de esas que dicen los niños de ahora, que de verdad yo no sé cómo sale de su boca, pero salen. Salen a pura. Sí. Entonces, el papá y la mamá estaban desesperados y tenían mucha vergüenza. Yo no sé de dónde y bajaban la cabeza y yo le decía no se preocupe, que yo sé que en su casa no se dicen esas malas palabras, pero el compañerito más fiel de él, ese sí la dice, pero ese es su amiguito, ese es su pana. Entonces, se la dice, lo más probable es que le esté repitiendo, pero esta no es la generalidad. se pueden dar casos excepcionales cuando sucede esto, pero por lo regular, un niño maleducado es reflejo de la educación que tiene en la casa. Porque a un niño que se le enseña en la casa que usted tiene que tener un lenguaje adecuado, que usted tiene que respetar a las demás personas, en el 90% de los casos esa es la conducta que él va a reflejar. Entonces, aunque a muchos padres no les gusta, pero en la mayoría de los casos, el mal comportamiento de un niño tiene mucho que ver con la educación que está recibiendo en casa. Así es. Vamos a ponerte un ejemplo. Somos cristianos y estamos en la iglesia y a veces vemos este escenario que te voy a plantear. Un padre que tal vez con su hijo no ha hecho lo necesario, pero el niño en la iglesia está un poquito inquieto. El padre se da cuenta que el niño está inquieto, pero como él sabe lo que tiene, le da vergüenza pararse a corregirlo en la iglesia. Entonces, él tiene un dilema. Si corregir al niño en la iglesia o si pararse y pasar la vergüenza de que él lo está haciendo mal. Entendemos que hay un trabajo que él tiene que hacer. El padre está un poquito preocupado por esa situación porque no quiere pasar la vergüenza, pero quiere que su hijo tenga la mejor educación. ¿Cómo él se da cuenta que debe solicitar ayuda sobre esta situación y cuáles son los pasos que debe de dar? Bueno, lo bueno es que ese padre entiende que él no está haciendo su trabajo. Si ese padre entiende que no está haciendo su trabajo y no sabe cómo hacerlo, puede buscar ayuda. Si entiende que no sabe cómo hacerlo, pero muchas veces los padres sí saben cómo hacerlo, pero no están dispuestos a pagar el precio que implica educar a los hijos. Entonces, vienen donde el psicólogo buscando que nosotros le digamos, mire, cómprese esa patillita que con eso el problema se resuelve. O venga dos veces más y ya el niño va a estar como nuevo. Pero no sucede de esa manera. Y yo se lo pongo muy claro a los padres cuando van con situaciones como esa en mi consultorio. Yo le digo, ¿usted está dispuesto a tomar, asumir el reto de educar? ¿Va a ser sacrificial? ¿Usted va a tener que sacrificarse? ¿Usted va a tener que tener otros comportamientos usted para modelárselo a su hijo? ¿Usted va a tener que tener paciencia para esperar que su disciplina surta los efectos deseados? Si usted no está dispuesto, entonces, yo le recomiendo que no gaste su dinero porque yo no le voy a dar una pastillita, yo no le voy a dar un remedio, usted se va a tomar eso y con eso el problema está resolvido. Entonces, ese padre tiene que entender que tiene que ponerse los pantalones tiene que ponerse los pantalones porque muchas veces son padres consentidores, son padres mi muchachito, mi único hijo o el más chiquito o lo que sea o el niño querido. Entonces, no sabemos diferenciar entre lo que es el afecto de padre, lo que es la disciplina. no hay nadie que nos ame más que Dios, sin embargo, Dios nos disciplina cuando tiene que hacerlo y es una forma de mostrarnos que nos ama porque su misma palabra lo dice, que el padre, el hijo que ama, disciplina y que la disciplina va a librar al hijo de, oiga, oiga cómo lo, oiga cómo lo, compara la palabra de Dios lo va a librar del seol, la disciplina hasta ese punto por eso yo no me canso de hablar de la disciplina porque la misma Biblia compara que la disciplina la corrección a tiempo de un hijo lo va a librar de la muerte incluso. Así es, no inclusive de ir ya de la muerte pero a prisión, malos compañeros, malas relaciones. Nosotros los padres debemos ceder a los niños que cuando se tiran al suelo eso principalmente lo hacen los pequeñitos y que quieren jugar con un lápiz o ponerle la mano a la corriente y comienzan a tirarse ¿debemos nosotros ceder a eso? Por supuesto que no porque hay, hay, hay varios elementos que los padres no pueden pasar por alto y que no se pueden negociar que es la seguridad del niño la salud y el respeto a los demás. Esos tres, ajá. Ay, perdón, ahora que tú dijiste la seguridad me recuerdo de un, me recuerdo de una anécdota que leí de un niño que le dijo a su mamá me puede devolver el ojito, me puede devolver mi ojito, ¿por qué no me quitaste la tijera cuando la tenía? Oye, entonces yo quiero que tú continúes con los tres pasos. Sí, como te decía hay tres elementos que los padres no pueden negociarlo nunca y deben ser los tres ejes principales para moderar el proceso de disciplina que es la seguridad, la salud y el respeto a los demás. Esas tres cosas el niño debe tener claro que no puede jugar con eso. Entonces, si el niño le está poniendo la mano a una área donde hay corriente, ahí no vale, ahí no cabe, diga que no, que mire, que no le diga nada, que el niño tiene que explorar, que el niño usted no le puede, mire ni lo mire, ahí eso no aplica porque un corrientazo puede matar a su niño y en qué entonces va a parar todo ese humanismo, todo ese humanismo que tengo que caer en eso lamentablemente porque estamos lidiando con esa filosofía humanista que quiere poner al ser humano allá arriba donde tú no lo puedes ni siquiera mirar y que todos los derechos son para él pero no le estamos enseñando a las personas, a los niños que también tienen deberes, que tienen responsabilidad, nos estamos enfocando únicamente en los privilegios que deben de tener y por eso la sociedad hoy en día está donde está porque queremos perpetuar la raza humana en un pedestal que no le corresponde definitivamente y tenemos que enseñarle a los niños desde que están pequeñitos que sí que ellos son valiosos que los amamos pero que ellos tienen que cumplir con responsabilidades y con reglas y que lamentablemente el mundo tiene reglas donde quiera que nosotros nos movemos en la escuela en el trabajo en las calles donde quiera parquese en el lugar equivocado aquí mismo ahora que se está cumpliendo tanto esa ley a ver si no va a aparecer un amé que le va a poner una burra eso es así ¿en qué consiste el síndrome del emperador? el síndrome del emperador últimamente se habla mucho de ese término y es un síndrome bien interesante porque son estos niños yo sé que todos hemos visto esa clase de niños especialmente en en familias de padres pudientes ¿verdad? si se pudiera decir donde los niños son los que mandan son un niño que tienen un tipo de comportamiento donde ellos son los que dictan las reglas en la casa donde ellos controlan y manipulan a los padres y los padres se lo permiten donde todos sus deseos y caprichos son cumplidos pero esto se da en la mayoría de los casos a raíz de que los padres al no prestarle la atención de vida a su hijo en una actitud de culpabilidad pues deciden acceder a todos los deseos de ese niño pero es una es una es una forma muy errada de los padres tratar de compensar la falta de disciplina de tiempo y de afecto que le demuestran a sus hijos entonces le permiten todo ese tipo de comportamiento haciendo entonces que su hijo se vaya dirigiendo como así mismo como lo dice el nombre como un tirano como un emperador y es un niño que ejerce un poder tal sobre los padres que conoce perfectamente cómo manipular a los padres qué palabra decirle a los padres para hacerlos sentir culpables porque ya ellos han aprendido a conocerlo y ya ellos saben que sus padres actúan de la forma en que lo hacen porque se sienten culpables y los manipulan de esa manera así es anteriormente un padre llegaba un adulto a una casa y había una conversación de adulto el padre miraba al niño y con solo mirarlo el niño sabía que esa no era conversación de niño y lo entendíamos perfectamente en la actualidad que es más recomendable castigar al niño con pela con insultos con maltratos o quitarle algunos beneficios por el mal comportamiento de ellos hacer una especie de negociación con ellos qué es más recomendable cuál de las dos tú como psicóloga recomiendas mira yo soy de las que digo que ese exceso de cómo llamarle eufemismo ese exceso de darle privilegios de enfatizar y enfocarse tanto en los derechos y en el valor del ser humano y irse al extremo de lo que son la la protección la sobreprotección es una respuesta a tanto abuso que se cometió en el pasado yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que se hacían antes yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que se hacían antes pero había también muchos excesos había muchos excesos como los hay en el día de hoy ¿verdad? y hay que mantener el equilibrio porque por ejemplo porque un niño se sentara emitiera una opinión en una conversación ajena la pecosá estaba pero mire y el muchacho no habla y el muchacho no habla el muchacho no tenía voz ni voto hay mucha gente voy a aprovechar la oportunidad para decirlo dice a mí me daba mi pecosón nada más y yo miraba así y yo no me he muerto y a mí no me mire usted no se ha muerto y quizás usted no es un delincuente como dicen algunos pero quizás hay algunas cositas que se pudieron haber desarrollado algunas conductas a causa de un maltrato quizás no son tan visibles para los demás pero usted sí la sabe y fueron provocadas quizás por mal manejo entonces ahí vamos el hecho de que un niño cometa cierta falta por falta de por desconocimiento por ignorancia porque es un niño lo estamos formando entonces cuando un niño vamos a poner de ejemplo lo mismo que tú dices Rubén se mete en una conversación ajena tan simple y tan sencillo usted decirle mi hijo gracias por tu opinión mi amor pero vete a tu habitación ahorita hablamos y cuando usted termine con la visita usted se siente y le explica por qué no debería portarse de esa forma en una próxima o próximas oportunidades que el niño vuelva y lo haga usted puede tomar una medida que necesariamente no tiene que ser golpes no tiene que ser insultos y voy a ir de nuevo al asunto de la disciplina cuando usted como padre desde que el niño está pequeño le está enseñando buenos modales ese tipo de situaciones pocas veces se van a dar y si se dan por desconocimiento con una orientación que el padre le dé el niño lo va a entender porque ya el niño ha aprendido a respetar a su papá y ha aprendido lo que es la disciplina y con una orientación usted lo va a lograr que hay niños difíciles si los hay muchos niños difíciles pero está demostrado que con maltrato físico que con insultos no se logra nada del mismo modo que tampoco con poner al niño en un pedestal y con hacerle creer que él es el rey del mundo tampoco se logra nada entonces vámonos a ir vamos a ser equilibrados y ni una cosa ni la otra vamos a educar con amor y con firmeza porque esas son unas cosas que a nosotros nos falta y ahí es donde entonces nos equivocamos y decimos que ese niño yo no puedo con él no es que usted no puede es que usted pone reglas y límites difusos usted permite que el niño haga y haga y haga y usted lo está dejando que haga y que acabe con el mundo ahora cuando a usted le afecta esa conducta entonces usted exagera usted tiene una reacción exagerada de molestia de incomodidad y se va al otro extremo cojo un palo le doy dos palos le doy dos galletas pero fue porque usted no trabajó esa conducta desde el principio así es eso era una de las preguntas que yo tenía para hacerte para que no se el maltrato o la corrección no se vea como maltrato ya usted me respondió esa pregunta ahí en lo que iba hablando mira quedaron muchas preguntas Alfonsina para una hora el tiempo el tiempo en televisión como que se va rápido es un emperador el tiempo pero me corregí me contestaste esa pregunta que te iba a hacer para que la corrección no se vea como un maltrato ya tú lo dijiste educándolo no darle una galleta un palo porque es algo no mi abuela desde que me veía me daba un marejonazo me daba un palo y yo no podía ni hablar por ejemplo es un ejemplo de lo que usted estaba diciendo pero quedan siempre secuelas claro que quedan secuelas hay mucha gente que no son capaces de levantar la mano en una reunión les da vergüenza simplemente para hacer una pregunta porque le enseñaron que ellos no tenían derecho que ellos no tenían voz que ellos no tenían votos entonces usted quizá no es un delincuente usted no está preso usted no ha matado a nadie usted no lo ha matado pero esa conducta que son bastante incómodas yo tengo pacientes por ese problema han sido provocadas por haber estado en una familia donde ante cualquier movimiento usted tenía un pecozón de una vez como decía Edu y lamentablemente llegamos a la parte final pero antes queremos que le dé unos consejitos a nuestros televidentes ya en la parte final así es bueno a los que tienen niños pequeños y a los que no lo tienen que entiendan que la disciplina debe comenzar desde ya desde ya no importa la edad que tenga su hijo desde ya usted tiene que comenzar a mostrarle a enseñarle a guiar a su hijo a mostrarle cuáles son las reglas establecer límites claros a enseñarle valores y principios y mañana usted no va a tener dolores de cabeza a los que ya tienen esos niños que quizá usted lo dejó usted lo dejó crecer torcido como dice la frase árbol torcido con la ayuda de Dios primeramente porque yo siempre le digo a las personas hasta la misma psicología te puede decir a ti que ya no hay nada que hacer en ese caso pero aquellas cosas que el hombre dice que es imposible Dios las hace posible con la ayuda de Dios con la búsqueda de ayuda usted puede reanudar una actitud de disciplina de establecimiento de límites y de reglas en su casa no se dé por vencido nunca se dé por vencido y esto yo lo he visto con mis propios ojos hijos que los padres decían ya yo no puedo hacer nada se puede se puede cuando el padre realmente está dispuesto a lograrlo y si usted entiende que usted no tiene el conocimiento usted no tiene la habilidad busque ayuda busque ayuda de personas maduras personas que han tenido éxito criando busque ayuda de profesionales de la conducta métase en internet lea aprenda y yo le aseguro que usted va a lograr encaminar a su hijo por un buen camino agradecer a la licenciada Alfonsina de la Cruz por haber estado con nosotros muchísimo material tiene ella para darnos pero bueno ya será en una próxima a usted agradecerle haber estado con nosotros durante estas dos horas recordarles es que el plátano maduro no vuelve a verde por eso tenemos que hacer las cosas bien justo a tiempo hasta la próxima justo a tiempo